Sesión Byte, Astro DJ La niña que me swim, 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 swim La niña va bailando, ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca, se vuelve crazy, crazy Hola, ¿qué tal? Les habla J-Co Y están escuchando a Mike Morato And this is the mashup Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, eh, eh, ella me mata con su mueve, mueve, eh, eh Ella me activa con su mueve, mueve, eh, eh Ella me toca y me seduce al bailar y dice Así, así, con ese movimiento que le da Así, con esa musiquita que no está Así, baby, como aquel momento Aquel momento Aquel momento Crazy Ta, 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 ta loca Ella, ta, 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 ta loquía Ella, ta, 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 ta loca Ella, ta, 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 ta loquía Chica loca Mulata, chica loca Preciosa, chica loca I love you Ay, chica loca Mulata, chica loca Tan linda, chica loca Me vuelve loco Buena, madre, madre I was never so happy You make me crazy I love Maria Ay, Morato I was never so happy You make me crazy I love Maria Creí que eras sincera y me deseabas Jugaste con toda mi alma Que yo era tu vida y me fallabas Y es que cuando me besabas Creí que eras sincera y me deseabas Mueve, eh, eh Ella me mata con su mueve, mueve Eh, eh Ella me activa con su mueve, mueve Ella me toca y me seduce al bailar y dice Hoy sí que se bebe Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Hasta que amaneca Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Solo Tú tienes fin pa' conquistarme Pa' conquistarme Tú tienes fin pa' enamorarme Pa' enamorarme Así que ven pa' acá Pa' que yo te voy a rimar Te voy a rimar otro beso más La, 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 la Así que nena, mueve la cabeza Si tú te acercas, mami, lo r��esa Manos arriba y pies de la fiesta Si no eres tu casa, serás mi digresa Tu velo estratos Tronos pegados Cuerpos calientes y el suyo mojado La música alta que llega el verano, saltamos, besamos y siempre bailamos Así que nena, mueve la cabeza, si tú te acercas mami lo reza Manos arriba, empiece la fiesta, si no eres tocada será mi digresa Tuve los grados, los legados, cuerpo caliente y el tuyo mocado La música alta que llega el verano, saltamos, besamos y siempre bailamos